¡Hola claneros! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la entrevista más épica que vais a ver en mi canal porque al final he conseguido traer a Doki aquí a Anikilo Gamer, ¿vale? Así que bueno, Doki por favor, saluda, ¿cómo estás? Así como dices tú, hola claneros, claro, aquí estamos, estamos bien, estamos como siempre Muy bien, muchísimas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida? Pues ya sabes, la nube eterna y trabajar para sacar para las gemitas ¡Qué gracioso, tío, qué gracioso! Oye, estás en NewSensee con dos cuentas, ¿solo tienes dos cuentas o cuántas cuentas tienes? ¿Cómo te organizas? No, pues yo tengo dos cuentas, Doki y Gattuso son mis cuentas y ahí es un vicio Empecé jugando en el teléfono y luego me fui metiendo, me fui metiendo Y luego pues tengo tres dispositivos No, bueno, claro, contra igual que yo, yo también tengo cada cuenta en un dispositivo diferente Para no estar todo el rato cambiando ahí de Google Play o de Apectores Está muy guapo Oye, ¿y cómo te sientes al ser uno de los mejores jugadores del mundo? Porque ¿cuánto tiempo estuviste? ¿Cuántos días estuviste en el Top 1? En el Top 1, pues realmente fue algo muy difícil, muy difícil y fue como una semana De hecho, te comento que esos días, esos días dejé trabajo, dejé todo Y cuando llegué al Top 1 prácticamente, no dormí dos días seguidos para estar metido en la nube Qué fuerte, claro Y que hacía ciclo tras ciclo, ¿no? Venga ciclo, venga ciclo, venga Te salía la defensa y otra vez otro ciclo, ¿no? Pues sí, realmente estuvimos, digo, porque le estuvimos dando a la cuenta, a la cuenta, a la cuenta Y en esas situaciones ya en su vida probamos de todo Y en esos aspectos, ahí al final tengo un gran amigo que me apoyó y pues me apoya cuando yo trabajo Y claro, él también tiene mucho mérito en esa subida Vale, qué bien, tío Estamos viendo el ataque que has compartido por mi clan Cuéntanos, ¿cuál es tu ejército favorito? Guau, pues fíjate que llevo mucho tiempo jugando Clash Y lo voy modificando o lo he ido modificando de acuerdo a las actualizaciones Y este, mi ejército favorito ahorita es el más caro Es el que yo creo que lo empecé a usar y fue un boom Y pues de ver tus ataques y repes, pues yo creo que ahorita pues es la mayoría que usan, todo brujas Todo brujas, ¿no? Hay brujas 3 a full Tan guapo, es que creas 10 esqueletos, es una pasada, ¿eh? Son muchos esqueletos Esas brujas son unos demonios Pero tienen que ir con un soporte de 3 golems o 4 golems Que es lo que estoy usando Y metemos las brujas y unos poquitos magos para que limpien Y de ahí le cambio también un poco a abrir con rompes Aunque soy muy malo para abrir con los rompes Estamos viendo que en este ataque nos llevaba a rompes directamente los 4 terremotos ahí que eso nos falla No, sí, luego me aburro de llevar los 2 saltos y los terremotos Y metemos 8 terremotos Ahí eso también le cambiamos Te digo, muchas veces el juego como te aburre la nube estás buscando cambiar para ver qué otro ejército puedes usar Claro, ¿y qué haces? ¿Buscas en tus dos cuentas a la vez? ¿Estás en la nube a la vez con tus dos cuentas? ¿O cómo sería lo suyo, no? ¿Con las dos cuentas a la vez? ¿O cómo lo haces? Claro que sí, cuando yo estoy jugando mis dos cuentas que trato el mayor tiempo posible Me gusta a mí jugar mis cuentas Este, claro que sí, yo tengo mis dos dispositivos Con las dos cuentas en nube Y tengo un dispositivo más para ayudarle a algún amigo O algo que a veces me piden que los apoye, ¿no? Ah, para donar te refieres, ¿no? Claro que sí, necesitas a fuerza Para no bajar de nube, por supuesto Claro, claro, muy buena Bueno, pues tu ejército favorito ya sabemos cuál es Claro, el tema está en que tú has dicho antes que estuvimos Mira, hay una cuestión que la tiene mucha gente Que es que si tú vives en México o vives en otro país O es que la cuenta la tiene otra persona ¿Podría aclarar eso? Claro que sí, yo te aclaro lo que quieras Prácticamente yo soy un tipo Soy un tipo que soy un libro abierto Así he manejado mi vida Soy honesto Entonces, pues, claro que sí Te aclaro todo lo que tú me digas ¿Qué quieres que te aclare? Qué grande eres, Doki Esa dudilla Porque hay gente que dice que si tu cuenta la maneja otro de Costa Rica O de... o no sé si era de... Bueno, de otro país que no era de México Porque tú eres de México, ¿no? Pues yo soy nacido italiano Pero vivo en México desde que llegué aquí a los dos años O sea que prácticamente soy mexicano Mexicano 100% Ah, qué bien, me alegro, tío Es un buen país Tengo que visitarlo Pero claro, hay por ahí una historia De que si tú, por ejemplo, le dejas la cuenta a otro O no es real que tú eres No sé, hay una historia rara por ahí Quería que sobre todo la aclarases Para que todo el mundo sepa la verdad de tu... De tu palabra, vaya De tu misma persona Que no sean mitos o tonterías que vaya diciendo por ahí la gente Claro, claro que no No es un mito Ni es este... No es ni un secreto Este... Doki es mi cuenta La cuenta se inició en Costa Rica De un amigazo mío mío Adoro Costa Rica He tenido la oportunidad de tener amistades de por allá Y realmente es muy bonito Independientemente de eso La cuenta está en Costa Rica Porque tengo otra cuenta top en México O sea, sería malo tener dos cuentas en el mismo top Claro Y pues tengo que trabajar Así, claro Como todos Como todos Efectivamente Quien no trabaja estudia Y quien no estudia Pues tiene sus obligaciones Efectivamente Muy bien Entonces, claro Con el tema de trabajar ¿Qué haces? Y soy un tipo como cualquier persona Tengo una vida Y tengo todo Entonces, pues Yo tengo un amigo Un amigo muy Muy, muy querido para mí Que es este José Él es de Costa Rica Por eso la cuenta continúa allá en el top Y él es el que me apoya para Me apoya en el aspecto de que Cuando yo no puedo Cuando salgo de gira Por mi trabajo Entonces Él me apoya Y le echa todo el power Ahí a las cuentas Como si fuera yo Claro Que te ayuda cuando tú no puedes ¿No? Por ejemplo Mantenerte la sesión activa Cuando tú estás de viaje O abrirte el juego Cuando tú vas a perder el escudo Cosillas así ¿No? Claro que sí Sobre todo Por decirlo No sé También Tanto él como yo Nos hemos quedado a veces Dormidos Y O le decimos A alguien Oye Ayúdame Sácame la Sácame la cuenta defensa Porque No sé Tengo una junta O O voy a volar No hay señal Entonces Pues sí Realmente es un tipo de Para mí De confianza Porque pues igual Hay otras personas por ahí Que yo creo Sí, es muy normal Citan de la confianza ¿No? Es muy normal Es muy normal Claramente Hay que apoyarse En los demás Para poder ser Algo grande Tú solo nunca Es muy difícil Llegar a algo Es muy bueno Tener un grupo De amigos Personas de confianza Que te puedan Que te puedan Echar una mano En los Peores momentos Claro que sí Y pues Dime, dime Te digo que Claro que sí Esto Es como todo En la vida Realmente O sea Y pues así Así se maneja O me he manejado Con Con mis cuentas Y Y pues aquí estamos A tus órdenes Dime Qué buena Oye Cuéntanos ¿Cuál es tu tropa Favorita? Mi tropa favorita Ahorita con la nueva Actualización Esa águila Que está Como dicen Ustedes Los españoles Está muy chula Muy guapa Esa águila Sí Está muy guapa La nueva defensa Sí Pero En sí En sí La tropa Son las brujas Las brujas Son unos demonios Aparte que las pusieron Muy sexys En esta actualización Qué gracioso eres Tío Qué buena Oye Estamos viendo Tu ataque Con Gattuso ¿En qué puesto Lo tienes Del mundo? La cuenta de Gattuso Gattuso Era top 1 En México De hecho Ahorita No sé En qué estoy Porque por ahí Pues hemos bajado Pero a ver Deja Y tus tres cuentas Las tienes Leyenda En el mismo clan Para ayudar Y todo eso ¿No? Ah claro que sí De hecho De hecho Ahorita Estoy en el lugar 2 De México Y del mundo Estoy en el 97 A Gattuso Qué buena tío Qué buena Está O sea Está en el puesto 2 Ahora mismo Del mundo No Estoy en el puesto 2 De México Del top Y en el 97 De top Del mundo Con Gattuso Con Gattuso Con Gattuso Con Gattuso A ver Es que te digo Yo no Nunca he estado Así viendo Siempre el top Cuando Esa vez que Subí O así De De golpe Fue ya cuando Ya estaba Ahí cerquita En Gattuso Ahorita Está en el En el El 185 Del mundo Imagínate No me salen Las aldeas Estamos castigados Está Está por allá abajo Pero ya tienes Un montón De trofeos De leyenda Ya empezamos Ahí a ver Muchos jugadores Con trofeos De leyenda Me alegro Un montón Tío Me alegro Un montón Oye No sé Tiene Tiene algún Consejo Para alguien Que quiera Subir a leyenda Alguna cosilla Pues híjoles Es que realmente Es Es constancia Es estar Viendo Ataques Y Sobre todo Andar De Espía Por aldeas De defensa Que es lo Yo creo Que es lo Más preciado Porque Por ejemplo En una sesión Juego una sesión Llevo ahorita Seis horas Conectado Este Y no es Ni roto Escudo Y aparte Y aparte Me sale una aldea De seis copas Y te van quitando Horas Ya ves Entonces Ganas Once copas Y ya te estás Preparando Para la violación Que es la defensa Entonces Realmente Si necesitas Una Una aldea Buena de defensa Para que solamente Te hagan una estrella Porque Realmente Cuando tú sales Con una cuenta Así Eres una Ballena Y son de Veinte a treinta Copas Que te quitan Porque te ataca Uno Un titán Dos Entonces Eso Pues te mola Bastante La subida Ya Si Te retrasa Mucho Oye Hablando Esto de Defensa ¿Cuál ha sido Tu Récord De defensa En una En una Temporada De estas Que duran Ahora Treinta Días Guau Pues Lo máximo Que he hecho En defensa Son Catorce Catorce No veas Son un montón Tienes Tienes buenas Bases Ahí En secreto No Tiene Hay un secreto Te digo Sale Sale esa defensa Y te avientas Un Un padre Nuestro Y que te ataque Un manco Es lo que deseas Ya ves Te ataque un Titán 2 Que acaba de subir A ver A ver Que hace Oye ¿Y tu récord De ataque? No te creas También este En la subida Que tuve Pues defendí Contra Boshok Contra el Número 1 Del mundo El que quedó En la final Temporada Boshok Aldea O sea Perdieron Varios Leyendas Que estuvieron Y que están Ahí En Bueno Aparte de Leyenda Es un Leyenda En el Clash of Clan O sea Yo lo Conozco Desde que Empecé Más o Menos No Es un Tipo Que es Una Máquina Realmente Y El punto Es que No Nada más Pierden Titanes 2 Han perdido Conmigo También Pues ahí Le tocó A Boshok Bailar Con la Fea Que bueno Esa repetición No la tendrás Porque vale Millones No No la tengo Pero por ahí Tengo la captura De hecho Te la voy a mandar Ahí si la quieres Pasar Si vale Y la metemos Ahora mismo En el vídeo Bueno Cuando me la pase Yo ya la introduzco En postproducción Mientras lo edito Y eso Que buena Tío Bueno Cuánto ha sido Tus Bueno Tus victorias máximas En En una temporada ¿Te acuerdas? Híjoles Pues no Ya Te digo Son Son cosas Que no Que no me pongo No lo tienes en cuenta Tú te pones a atacar Y venga Sumá 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 Copa Y no estoy viendo Ni Ni el top Ni nada Porque te digo No sé qué pasa De repente Te salen aldeas De repente no Y no Y no subes No porque No porque hagas fail O porque Te quitan pocas En defensa No subes Porque No te salen aldeas Para atacarlas Cierto Cierto Es que es una molestia Tío Hay tan pocos jugadores Arriba Que no te da No te da Para subir No Hay veces que sí Pero ya ahorita Ya están Ya nos estamos Cambiando ahí Al Clash Royale A ver si me aceptas En tu Clane Que eres muy bueno Me dicen Estoy ahí He echado hoy Un duelo con Reco Y la verdad Es que ha estado Bastante interesante Bueno hoy ha salido el vídeo Otro día si quieres Podemos hacer un duelo contigo Al mejor de tres O no sé Un muerte súbita No sé Cualquier cosilla Y la subimos Hablando de Clash Royale ¿Te mola? ¿Estás ahí enganchadillo? No apenas ando en eso De hecho estaba yo viendo Los promocionales Soy nuevo Casi yo no Yo no me No me había metido A lo que es Facebook Ni Twitter Ni nada de eso Pero ahora últimamente Si lo estamos frecuentando Y ahí te vemos Te vemos seguido Ah que buena Que buena Si a mi Bueno si Estoy subiendo Si subo también En Facebook Y todo eso Le doy bastante caña A las redes sociales Para que los Los seguidores Y los guerreros Los claneros Están ahí bien Bien informados De todo Así que bueno Doki No sé Tiene Tiene algo más que decir Quieres dar saludos A alguien Agradecimientos Cualquier cosilla No pues Que te diré Leyendas Ae Mi clan Un muy buen clan Muy buenos amigos De hecho Es lo que te queda Cosechar amigos A mi compadre Imagín Un abrazo Mi amigo Brutus Y pues claro La verdad Aquí estamos A tus órdenes Y me encanta Como le dices Como le haces Saludos claneros Como dices Si si Hola clanero Muchas gracias También un saludo Un saludo Que eres simpático Tú brother Y un saludo A mi gran amigazo Este Poser Que fue el que me apoyó Para esta Claro que sí Muy buena tío Bueno pues Ya está No sé No sé Quieres decir algo más O no sé Si quieres Contar algún secreto Del Crash of Clan Alguna anécdota Que te haya pasado Aquí ya Para terminar La entrevista Pues yo creo Que Lo Lo simpático De Yo creo que Es lo que le pasa A muchos Quedarte dormido Ahí Y que Salga tu aldea Defensa Con el modelo Donde dice Doki número uno Que son las que Me ha dado coraje Y luego Cuando Estoy platicando Anécdotas Yo creo que Esa es la que platico El 100 Que me han hecho Con el Con el letrero De Doki Número uno Cuando me he quedado Dormido Que mal tío Claro Pues no pones Tu base Tu base Defensiva Para que la vea Nadie Que mala suerte Tío Que mala suerte ¿Cuántas veces Te ha pasado eso De que te quedas dormido? No Pues este Pues como Tienes dos cuentas Ahorita ya Ahorita ya no Ya como Después como que Agarras más este Agarras más experiencia Y tratas Y tratas de que Ya no te suceda De hecho Tratas de que Tus tiempos sean Así Que se termine Cuando ya te vas a dormir Más o menos De que me ha Me ha pasado Con Gattuso Y me ha pasado Con Doki Fácil Unas Unas cinco O seis veces Por cuenta Si no es que Si no es que Más Si Es que A veces Tras nochear No es bueno No es nada bueno Y ya está Bueno pues Un placer Tenerte de verdad aquí Muchísimas gracias Por aceptar esta Entrevista Eres un grande De Crash of Clans Llegas al número uno Son 120 millones De jugadores Activos Y Tienes que superar A mucha gente Para llegar al número uno Tío Te doy de aquí Un aplauso Eres genial No Sobre todo Por ahí Por ahí Se escuchan Te digo Ahorita Que ahorita Ya cuando está uno En las redes Dicen Que es por Que es por Las gemas Que es porque Que es porque Volvió a empezar Y no No es fácil Realmente Si tienes que ser Muy inteligente Y hábil Como todo Si es como lo de Cuando lo de leyendas Decían Eres leyendas Antes de la actualización O después Realmente Todo esto Pues es un Un conjunto De supercell Es un negocio Para ellos Y son unos tipazos Porque todo esto Utilizando tu palabra Este juego Está bien guapo Es así como que Son Son cosas Son cosas Que son muy De vicio O sea Te absorben Te absorben En verdad Si cierto Y realmente Si necesitas Necesitas Mucho tiempo Necesitas Mucha habilidad Y realmente Pues Cuando estás arriba Cuando estás arriba Da igual Que te gastes gemas O que no te las gastes Allí arriba Todos gastan gemas O sea Es una lucha A partes iguales Ahí no hay No hay Uno Es que tú Utilices gemas Va con ventaja Las gemas No dan ventaja Que se le olvide La gente Las gemas Te darán ventaja En mil Dos mil Tres mil copas Pero en cinco mil copas No dan ventaja Si es que las tienes que utilizar Es el modo de juego Que hay No ¿Cómo te van a dar ventaja? Si realmente Estás en una sesión Y te sale un solo ataque Imagina si en ese ataque Que te sale De veintiuno Que ahorita salen Por eso Si te sale otro leyenda Te da veintiún copas Que vas a ganar Y lo pierdes ¿De qué sirven las gemas? De nada ¿Para qué sirve Que te hayas gastado Diez mil euros En gemas O los que sean? Efectivamente El tiempo El tiempo Que estás ahí En la nube Esperando 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 Claro Estás haciendo Otras cosas Yo por lo general Me pongo Me pongo a leer O me pongo Inclusive A sacar Mis cosas De papeles Y así Y cuando escuchas El sonidito De clinch Es que este salió En la aldea Entonces ahí Te concentras ahí Para no hacer el ataque Claro Claro Porque no es un juego Que estés constantemente Encima de él Que eso también Es lo bueno Del Clash of Clans Que no es un juego Que requiera Mucho tiempo Físico Sabes Que tú puedes estar Haciendo otras cosas De mientras Eso también está Está guay Y aunque no lo creas Este El juego está diseñado En base de En base de De que te ponen trampas A tu manera de ataque O que te ponen O que te O que te mandan a alguien Y te lo voy a plantear así Venga Agarro y planteo Planteo mi defensa Y digo Esta aldea Es una aldea Este Cerrada Y va a defender Exactamente Muy bien Con un Con un lava Bien chulo Que va a salir del castillo Y va a defender ¿No? Sí Y Y Supercell No sé Algo hace Y te manda a alguien Que te ataque con globos Para que el sabueso O el lava No sirva de nada Por No hombre No voy a meter Un montón de arqueritas Un arquerita Es que así es Así es O sea realmente Yo siento que no es casualidad Porque Porque así me ha pasado Y Para esos que salen Siempre salir Cinco minutos antes De que termine la guardia Para poder ver La defensa en directo Y también eso Muchas veces Muchas veces Yo dentro de mí Digo Ese 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 Sabe que lo estoy viendo Y tal vez se ponga nervioso Y pierda Eso Es una buena estrategia A ver si es verdad Tendrías que ponerlo En la base O un icono O algo ahí Te estoy viendo Ten cuidado con lo que haces Muy bien Pongo unos ojitos Que lo estás viendo Para que Se ponga nervioso Que te está atacando Cierto Cierto Muy bien Doki Pues bueno Nos vamos Nos vamos a despedir Ya Un placer Como he dicho antes Tío Tenerte aquí En mi canal Muchísimas gracias Claro que sí Claro que sí Te digo Y esos que están Que están acá Arriba O que están muy arriba Es mentira Que no llegan a perder ataques Es Realmente Te vuelvo a repetir Fácil Vas a perder alguno ¿Por qué? Porque así lo dictamina El gran Supercell Y te va a hacer perder Como todo Y te va a hacer que te mueles Y te va a hacer que estés Más conectado Y más metido En este juego Que es muy absorbente Sí Cierto Cierto Tienes toda la razón Pues bueno Doki Ya está Nos despedimos ¿Vale? Ah mira Aquí he visto a Bocho Está ahora mismo El 128 Bocho que es un tipazo Y va para arriba Que es un vicio También Y yo creo que Yo creo que Si alguien le ayuda También es muy bueno Ese que le ayuda Porque ese chavo Seguirlo Y mantenerle el ritmo Es muy difícil Es complicado Unas semanas Estuvimos por ahí En el top 1 Y luego volvimos A subir Con las 5300 Pero Pero No sé El trabajo Y realmente Pues tienes Tienes una vida A fin de cuentas ¿No? Es difícil Es difícil Cierto Cierto Bueno Doki Pues ya está Un abrazo Claro que sí Un abrazo ahí A todos los A todos los que te siguen Muy muy buen Este Muy bueno tu canal Y me gusta mucho Lo que Lo que dice siempre Eso es Es muy divertido Encontraste Una pinta Para el Saludo Claneros Muchas gracias Tío Yo le mando también Un saludo A Leyenda Que es un clan Un clan grandísimo Así que bueno Nos despedimos ya Así que bueno Claneros Espero que haya gustado Esta entrevista Como siempre Aquí En mi canal Os traeré Todo lo mejor Que pueda Del Crash of Clans ¿Vale? Así que bueno Nos despedimos Y como siempre Doki A por todas A por todas Nos despedimos Adiós 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 Gracias por ver el video.